Y para analizar el impacto que ya está teniendo la renuncia y la denuncia del ex magistrado Solís, nos comunicamos vía Skype con Dora María Telles, ex comandante guerrillera y dirigente del movimiento Renovador Sandinista MRS. Buenas noches, Dora María. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Cómo estás? ¿Cómo se valora el impacto que ya está teniendo la renuncia y la denuncia de Rafael Solís en la cúpula del poder? Bueno, eso es un terremoto, ¿verdad? Es un terremoto político y un terremoto moral. Es un terremoto político porque, digamos, Rafael Solís estaba en el círculo de las cuatro personas más allegadas a la familia Ortega Murillo, padrino de bodas de los Ortega Murillo, etc. Y además fue un operador, el operador principal en el sistema judicial durante más de una década. De manera que estamos hablando de un terremoto político y moral. ¿Por qué moral? Pues porque esta salida de Solís confirma lo que la mayor parte del pueblo sabe, ¿verdad? Que es que este es un régimen que está agonizando, que está derrotado y que el problema que tenemos los nicaragüenses es de que Ortega insiste en mantenerse en el poder a sangre y fuego, pero sin embargo no puede mantenerse en el poder, ¿verdad? Y la prueba está en que aún desde el círculo más íntimo de sus asesores, de su gente con la que ha trabajado, están simplemente diciendo, bueno, esto se acabó, es el momento de tomar otro camino y es el momento también de hacer cambios que le permitan a los nicaragüenses vivir en paz, ¿verdad? Decías que Rafael Solís ha sido un operador político en el sistema de justicia. ¿Cuál sería el impacto que tiene la afirmación que él está haciendo de que en Nicaragua la justicia se maneja desde el Carmen? No le está diciendo un abogado que está fuera del sistema, lo está diciendo alguien desde adentro y está diciendo que los juicios políticos contra los presos políticos se deciden desde el Carmen. Bueno, él es un testigo calificado para dos asuntos. Uno tiene que ver con la Carta Democrática Interamericana y es el hecho de la confirmación desde la más alta cúpula del Poder Judicial de que el sistema judicial carece completamente de independencia que ha estado totalmente subordinado a la familia Ortega Murillo y que cumple los lineamientos de la familia Ortega Murillo. Es decir, que no es un poder separado, que no existe como un sistema independiente y esto tiene que ver con el argumento para invocar la Carta Democrática en el sentido de que la división de poderes y la institucionalidad democrática en Nicaragua se perdió. Y el segundo asunto, que no es menor, para lo cual también es un testigo calificado, es el afirmar de que las sentencias que se han intruido contra los presos y presas políticas están emanadas del Carmen y esto es válido tanto para el sistema judicial como para la fiscalía, pero esa testifical sería valiosísima y va a ser valiosísima para la anulación absoluta de todos los juicios que se han realizado contra presas y presos políticos y de todas las causas que se están organizando contra ellos, contra los que todavía no están siendo judicializados. De manera que Solís se ha transformado en un testigo de primera mano, uno, para certificar de que hay una liquidación institucional instrumentada desde el Carmen por la familia Ortega Murillo, y dos, de que en efecto estos son presos políticos para los cuales se han inventado delitos, se han inventado testigos, se han hecho a puerta cerrada, absoluta ilegalidad, y las sentencias le llegan firmadas y escritas desde el Carmen a los jueces, ¿verdad? Más allá del impacto en el sistema judicial, ¿cómo consideras que puede repercutir esta ruptura en el gobierno y en el propio Frente Sandinista? Solís dijo el sábado en una entrevista a The New York Times que él no esperaba que muchas otras personas renunciaran, porque también dentro del gobierno hay un sistema de control, hay un sistema de temor, mientras el país está sometido a un estado de terror. ¿Qué impacto puede tener? Bueno, hay una desmoralización ya en este momento en la fila del orteguismo, ¿verdad? Y la confirmación en sectores, digamos, del Frente Sandinista que se han quedado todavía leales a la familia Ortega, se dan cuenta perfectamente de que se les ha estado mintiendo. Durante más de 48 horas se les insistió a ellos de que era absolutamente falso, de que Rafael Solís había renunciado y ahora vienen a darse cuenta de que en efecto era cierto. Y como esas mentiras, ¿verdad? Hay muchas mentiras más. Ortega ha mentido sobre los asesinatos, Ortega ha mentido sobre el golpe, Ortega ha mentido sobre aludir a una supuesta conspiración extranjera, Ortega ha mentido, ¿verdad? Sobre el papel de los policías y los paramilitares a un segmento de sus seguidores y ahora queda completamente descubierto. Pero además, pues es lógico, si alguien que está arriba, que conoce todos los secretos, porque Rafael Solís, pues es una caja de secretos, evidentemente, y alguien que conoce todos los secretos dice que esto se acabó, pues es lógico pensar para cualquier otra persona que esté en la periferia del Frente San Dígido, es decir, si en efecto se acabó, ¿verdad? Esto se acabó. Y todo lo que Ortega está diciendo, pues son falsedades y ficciones para mantener todavía un día, dos días, un mes, dos meses más su aparato de poder, ¿verdad? Y lo mismo va a suceder en la cúpula del gobierno, ¿no? Rafael Solís dice que no entiende por qué el ejército de Nicaragua permitió la conformación por orden del presidente Ortega de otro ejército, de las bandas paramilitares. ¿Qué tipo de repercusión puede tener este tipo de apreciaciones que vienen desde dentro del gobierno en el ejército de Nicaragua, del cual Solís también fue fundador del ejército popular sandinista en 1979? Pues yo creo que, yo quisiera pensar de que esto que ha dicho Rafael Solís induzca a la jefatura del ejército a hacerse un examen de conciencia, un examen patriótico de conciencia. No vamos a hablar aquí en términos religiosos, morales, éticos, vamos a hablar en términos patrióticos. Un examen patriótico de conciencia que lleve al mando del ejército a decir, si es cierto, nosotros tenemos responsabilidad en haber permitido la conformación de un ejército paramilitar y tenemos responsabilidad en que el pueblo nicaragüense llegue a una condición de paz y bienestar, oportunidades, democracia, libertad y justicia. Y yo creo que esa es una responsabilidad y yo no estoy diciendo que el ejército salga a la calle de meta, estoy diciendo que el ejército diga que no. Y te voy a decir, por ejemplo, en cuáles cosas. Ya es conocido de que hay oficiales de la inteligencia militar comprometidos con el espionaje político a personalidades, a organizaciones, y que han estado trabajando para fines de espionaje político para la familia Ortega Murillo, encomendados por el mando militar. Yo quisiera ver que el ejército del mando militar retire a esos oficiales de la inteligencia militar de esas tareas de espionaje político que no están en la ley, que son prohibidas por la constitución. Pero quisiera ver, sobre todo, a un mando militar aconsejándole a Ortega y decirle, mire, esto ya se acabó, termínelo usted antes, por las buenas, antes de que Nicaragua empeore su economía, vaya al desastre, la situación de los nicaragüenses, siga el sufrimiento de los perseguidos, sigan los exiliados viviendo este calvario de los presos y las presas políticas y busquemos justicia. Es decir, yo creo que el mando del ejército tiene una responsabilidad y yo esperaría que la reflexión que ha hecho Rafael Solí, desde la posición tan compleja que tenía Solí, y además ha sido exhaustivo en su carta y en sus declaraciones, yo esperaría que el mando del ejército haga una reflexión patriótica, que no sirva a los nicaragüenses para salir de esta circunstancia tan compleja y abrir caminos de democracia, libertad y justicia para Nicaragua. La conclusión de la carta de Rafael Solís es que las cosas pueden empeorarse, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social y de la estabilidad del país. El gobierno está cerrado, no tiene absolutamente ninguna voluntad política para dialogar, para facilitar una elección libre, una elección anticipada y más bien está empujando a la nación a una guerra civil y yo no quiero estar al lado de ustedes en ese momento. ¿Cuál es tu opinión sobre ese riesgo? ¿Es un riesgo real? Siempre es un riesgo en Nicaragua, ¿verdad? Esta es la primera vez que creo yo que una mayoría de los nicaragüenses decidimos que este conflicto político, esta crisis se resuelva por la vida de una protesta cívica, eso tiene un enorme valor para la vida futura de Nicaragua, pero el riesgo existe y Ortega lo ha estado presionando permanentemente, pero me quiero referir al tema de la voluntad de diálogo de Ortega. Creo que la afirmación de Solí de que Ortega no tiene ni ha tenido voluntad de diálogo es fundamental sobre todo para aquellos países que en la OEA han estado insistiendo en que hay que dialogar, Bolivia por ejemplo, el propio México, otros países que han estado insistiendo, algunos países caribeños que han estado insistiendo en que hay que dialogar, pero que la afirmación de Solí les dice a ellos con toda claridad de que la falta de voluntad de diálogo ha estado justamente del lado del régimen de Daniel Ortega y esto pues tiene que acelerar, verdad, la decisión de la aplicación de la Carta Democrática con acciones enérgicas para forzar a una salida en el más corto plazo. La guerra, una guerra necesita dos partes, necesita dos partes, y yo creo que aquí ha habido evidentemente una voluntad decidida de la inmensa mayoría del pueblo de no recurrir a las armas frente a Ortega y no porque no hayan armas, aquí en Nicaragua mucha gente tiene armas, tiene armas legales, tiene armas ilegales, tiene armas viejas, aquí hay buzones de las guerras anteriores, verdad, hay buzones en todos lados, en la montaña, en todas partes, ahí no nos vamos a engañar, todos sabemos eso, de manera que aquí no hay una guerra no por la voluntad de Ortega, Ortega ha desatado una guerra contra los nicaragüenses, pero la mayoría de los nicaragüenses no hemos respondido a esa guerra con las armas y yo creo que esa voluntad tenemos que seguirla cultivando. El riesgo existe porque en la medida en que la lucha cívica no abre los cauces para la solución a la situación nacional, pues hay gente que se desespera, hay mucha gente que se desespera y que dice, no, hombre, te solo entiendes a la mala, pues, y a la mala por la vida de los tiros, ese es un riesgo tremendo y yo creo que tenemos que seguir haciéndole esfuerzo de encauzar la lucha por democracia, por libertad y justicia, por la vía cívica y yo estoy segura que lo vamos a lograr, el régimen de Ortega está completamente en agonía. Esta semana, Dora María, la Policía Nacional, varias patrullas, allanaron tu vivienda en Ticuantepe, pretendían detenerte, buscaban armas, buscaban algo, ¿qué ocurrió? A partir de octubre, el 14 de octubre, se instaló un mecanismo de asedio permanente y hostigamiento que consiste en drones, en una época pasaron diarios, después de cada tres días, cada siete, cada diario otra vez, ¿verdad? Ahora en diciembre estuvieron soltando los drones diarios y luego volvieron en enero y además siempre un desplazamiento de patrullas, hostigamiento, vigilancia, espionaje. Este día ya decidieron finalmente allanar la casa. Llegaron cuatro patrullas de un lado y varias patrullas del lado de un camino colindante con mi casa y procedieron sin orden de ninguna especie, como suelen hacerlo con todas las casas de todo el mundo aquí, ¿verdad? Es decir, la policía de la familia Ortega tuvo una absoluta ilegalidad. Revisaron instalaciones, registraron, interrogaron al personal, amenazaron veladamente a uno de ellos, diciéndole, bueno, si aquí encontramos una escopeta, va preso, pues. Es decir, y luego al final dijeron, no, aquí andamos buscando una escopeta. En mi casa le dijeron, pues, yo no estaba ahí. No, aquí no hay ninguna escopeta, nunca había ninguna escopeta, ¿verdad? Y la policía sabe perfectamente que yo tengo portación de las armas cortas que yo tengo. Y se trata, obviamente, de un acto intimidatorio completamente frustrado. Y yo te voy a decir, ¿por qué frustrado? Pues porque no lo lleva a nada. ¿Qué gana la familia Ortega con mandar 100 policías contra mi casa? Nada. ¿Me va a meter en miedo a mí? Pues no. Eso sí, le causa mucho estrés a las personas que están trabajando ahí. Le causa mucha tensión y le causa un daño, evidentemente, a la gente ahí. Le causa un daño al vecindario. Pero, ¿gana algo la familia Ortega? No gana nada. ¿Gana algo la familia Ortega con secuestrar todos los días jóvenes en todo el país? No gana nada. ¿Gana algo con tener en la cárcel a 700 personas casi? No gana nada. La familia Ortega Murillo hizo una operación limpieza, armó una matancinga, ha echado presos a centenares de nicaragüenses, tiene a miles en el exilio, ha liquidado medios de comunicación, tiene periodistas presos, hostiga y asedia a líderes políticos, a líderes de la oposición, a líderes juveniles, a líderes sociales, ha liquidado organizaciones no gubernamentales, ha invadido tierra. Y después de nueve meses y medio, la pregunta es, ¿qué ganó la familia Ortega Murillo? Y la respuesta la da Rafael Solís. No ganó nada. Perdió todo. Todo está perdido para la familia Ortega Murillo. Gracias a Dora María Telles por sus reflexiones sobre las consecuencias que ya está provocando la renuncia del ex magistrado Rafael Solís en el gobierno y en el Frente Sandinista. Vamos a una pausa y regresamos con José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, para conocer cuál es la agenda de la aplicación de la Carta Democrática en la Organización de Estados Americanos.